Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha en la sala de sesiones del Consejo de Gratis con la presencia de los concejales Gors, Yunes, Suárez, Casado y Quienesabó. En primer lugar, en que establece el artículo 11 del reglamento interno, voy a tener en consideración la procedencia de la presente sesión extraordinaria. Resulta afirmativo con el voto de la sesión general por una liberación de la de todos. Se constata por secretaría que sea aprobada con el voto de los hijos concejales. Voy a solicitar que se dé lectura por secretaría a la nota que nos convoca a esta sesión extraordinaria en el cargo número 17 del 20 de semana. Nota de entrada número 017-2024 del Ejecutivo Municipal eleva decreto municipal número 080-2024 escala canarial y alta acuerdo simplista entre el Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales de los trabajadores municipales referente a incrementos salarios. Hoy yo considero que nos tendríamos que constituir en comisión. Antes quiero hacer una salida, y por si tal la vida no se puede estar presente, yo olvidé que don Mipi presentó una nota que por cuestiones de índole personal no nos va a poder establecer en la sesión. Sugiero que nos constituyamos en comisión, que saquemos un pequeño despacho, lo pasamos un cuarto intermedio, y una vez que salimos el despacho, volvemos a la sesión y respetamos el decreto ejecutivo si estamos de acuerdo. ¿Los someto a consideración? Salud. El cuerpo se... en el zona de la construcción y comisión, retomamos el cuarto intermedio, por secretaria se da la salida del presidente y al despacho de la comisión. Por el expediente número 04 de 2024, el decreto municipal en el área del decreto municipal número 080 de 2024, escala salaria, y hasta cual lo supliza que el decreto municipal salga de representantes gremiales de los trabajadores municipales en la presidencia del decreto salaria. Dice y agradezco, en el pedido de referencia se sugera aprobar este proyecto de la comisión. ¿Una consideración del cuerpo? Así es, así es. Entonces, resulta por el proyecto de ordenanza y representado en el decreto ejecutivo referente al aumento de salaria otorgado a los trabajadores municipales y a los funcionarios por la municipalidad de la ciudad. No haciendo nada más, siendo la 9.45, la un poco generalizada la sesión del día de la fecha. Gracias.